Los cielos cuentan tu gloria Historias de tu amor Los montes salvan del criado Un rey que ya venció Montañas me rodean Vivo tú estás En tus manos puedo respirar No hay nada que yo tenga Es tu canción Gloria a mi boca No hay nada que yo No hay nada que yo En el mar, los ríos y la luz Resplanda siempre creación Tus alas cubren mi mano Hoy cantaré de tu amor No hay nada que yo No hay nada que yo Montañas me rodean Vivo tú estás En tus manos puedo respirar Tu amor Tu amor Que yo tenga Es tu canción Gloria al único Creador Montañas me rodean Vivo tú estás En tus manos En tus manos En tus manos puedo respirar No hay nada que yo tenga Es tu ocasión Gloria al único Que adiós Que adiós Que adiós Que adiós